¡Hola! Bienvenidos a Recién Cocinados, yo soy Keila. Hoy te traigo la receta de estas tortitas de camarón deliciosas que ves aquí. En realidad se llama Fu Yong, no sé chino. Es una receta de comida china que aprendí en el curso que les dije que fui. Si quieres saber qué otras recetas me enseñaron, te las voy a dejar en la descripción. Por lo pronto, vamos a ver cómo hice estas fáciles y deliciosas tortitas. Todos los ingredientes y cantidades que necesitas saber, te las voy a dejar en la descripción. ¡Chécalos! Primero hay que quitarle la cáscara y la trepita a los camarones. De ahí enjuágalos. Y una vez limpios, pícalos muy finitos. Puedes utilizar cualquier proteína que gustes, puede ser pollo, cerdo o res. Agrega el camarón a un recipiente hondo y marínalo con un poquito de salsa de soya. Solo un poco porque no queremos que los camarones estén demasiado húmedos. Y lo guardas en el refrigerador en lo que preparas los demás ingredientes. Lo siguiente que vamos a necesitar es germinado de soya, frijolillo o no sé cómo lo conozcas, donde tú vives. Es este que está aquí, es el que se usa para la comida china. Este que yo compré no está tan bonito. Se supone que debería de estar, que esta orillita que ves aquí, no debería de estar cafecita. Sí sirve. Sí lo vamos a utilizar. No me vas a ver mal a la comida, simplemente no es tan bonito a la vista. Pero no encontré de otro. Yo creo que a todos nos ha pasado que necesitas hacer una receta, vas al súper, al mercado y simplemente el ingrediente principal que ocupas no hay. Pues eso me pasó hoy a mí. Este germinado ya para mañana no sirve. Es muy delicado, así que yo te recomiendo que cuando vayas a hacer una receta, que vayas a utilizarlo, lo compres el mismo día. Porque como puedes ver, es muy, muy delicado. De hecho, yo lo compré en la mañana, ahorita son las 5 de la tarde y estaba más bonito para cuando lo compré, para que te des una idea de lo delicado que es. ¿Cómo sé que sí funciona este frijolillo? Yo lo conozco como frijolillo. Es porque, mira, todavía esta parte de aquí se siente crujiente, no está aguado, pero pues las esquiritas son las que están fellitas, pero nos va a salir bien. Aquí ya lo tengo lavado, ¿no? Lo que vamos a hacer es darle una picadita, así. Simplemente para que no estén las tiritas tan largas. Lo mejor de esta receta es de que todos los ingredientes los vas a echar a un recipiente y ahí vas a hacer toda la revoltura, no vas a ser tanto cochinero. Bueno, eso me gusta a mí porque cuando las recetas son de bates por acá, bates por acá, bates por allá, aunque estén sencillas, a mí me dan flojera porque pues tienes que lavar mucho la losa al rato. Ahora vamos a pelar el chayote. El chayote es este. Te lo muestro porque no sé cómo se llama, a lo mejor tú vives en otro lugar y no le dicen chayote. Bueno, pues ustedes saben que deja en la piel una sensación muy extraña, así que yo uso estos guantes. Si tú no tienes estos guantes, puedes ponerte una bolsa en la mano o como le hacía mi mamá, se ponía una gotita pequeña de aceite con el que cocinas, se lo ponía como ponerse crema y ya sí se ponía a manipular el chayote y así ya no te dejaba esa sensación, una sensación muy extraña que me imagino que muchos de ustedes ya lo conocen. Parte la mitad del chayote, corta las orillas y con cuidado saca el centro. Ten cuidado, no te vayas a cortar. Luego lo rallamos y va al mismo recipiente. Pica una varita de apio muy finita, lo más finita que puedas y la incorporas al recipiente. Un cuarto de cebolla blanca también muy finita y también lo agregas al recipiente. Revuelve tres huevos y a estos les pones poquita sal y poquita pimienta. Y también agrégalo a las verduras. Luego agregas otro poquitito de sal a las verduras, pero poquito porque acuérdate que ya le agregaste a los huevos. Ahora sí vas a revolver todo para que quede bien mezcladito. Lo que queremos lograr es que esto se haga una mezcla como para hacer tortitas. Ya que tengas todo revuelto le vamos a agregar poco a poquito harina de trigo. Mira, aquí no le he agregado nada y ve cómo me queda. Así como que necesita estar más firme. Entonces le voy a agregar un cuarto de taza de harina de trigo y voy a revolver. No tiene que verse líquido. Y los camarones. ¡No hemos echado los camarones! No pasa nada. Le agregamos los camarones. Como ya te comenté, pueden ser camarones, puede ser pollo, puede ser res, puerco, pero cuida que la proteína que le vayas a echar esté muy muy picadita. Bueno, mira, si te das cuenta, como que todavía se le ve mucho líquido. Vamos a ponerle otro poquito de harina. Cuando hagas esta mezcla, no la dejes reposar mucho tiempo, porque todo lo que tenemos aquí tiende a soltar agua. Y es lo que queremos hacer, quitarle toda esa humedad para que se cocinen bien. Puedes hacer una tortita más firme sin que se desbarate. Es lo que estamos buscando. Ahora sí, ya que tienes la consistencia que estamos buscando, vamos a hacer las tortitas a la estufa. En una sartén amplia y que no pegue, agregas aceite que cubra el fondo. Luego acomoda la porción de más o menos una cucharada de las que se usa para guisar y con esa misma le das forma. Con la ayuda de dos espátulas, voltea cuando veas que están doraditas por abajo. Pásalas a un papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Y al servir, le puse un poco de salsa de anguila y cebollín para decorar. Dani me decía que con mayonesa, él cree que saben más ricos. Cuando yo las probé en el curso donde fui, no les pusieron mayonesa, pero sí como que me intrigó. Vamos a probar las dos. Primero sin mayonesa. Ahora con mayonesa. ¿Estás listo? Sí le da un toque, sí le da un toque. Si están muy buenas, la verdad que Dani tenía razón, con mayonesa como que le da un plus. Yo, como ya les dije, yo casi no soy amante del huevo, yo no como huevo. No están malas, pero como les sabe el sabor a huevo no es algo que a mí me agrade bastante. Pero están muy buenas. Se me ocurre hacer, por ejemplo, un guisado de comida china sencillo y ponerlos como guarniciones. Hacer las proporciones un poquito, las tortitas más chiquitas y servir una o dos a cada uno. Se me hace que estaría padre porque si están buenas, pero como que llenarte de todo esto, como que sí siento yo que va a enfadar el sabor. Cuéntame si ya conocías estas tortitas. Yo no las conocía hasta ese curso que fui. Se me hicieron muy prácticas. Dime en los comentarios qué te pareciera. Aquí te voy a dejar mis redes sociales para que me sigas y les quiero hacer un comentario. YouTube no está avisando cuando subimos video, así que si tú le das ahí donde dice mi nombre recién cocinados, a un ladito está una campanita. Si le das click, te va a estar avisando YouTube cada vez que nosotros subamos video para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y ahora sí, esto es todo con el video de hoy. Recuerda que nos vemos el próximo martes con otra receta. Buen provecho. Música 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 ¡Gracias!